qué difícil digo yo debe ser para una persona que está en su sano juicio saber que nadie te quiere saber de que todo el mundo te detesta y aborrece las cosas que haces y definitivamente pues eso se lo ha ganado con creces y de quién estamos hablando estamos hablando de sergio mayer apretón el mismo que viste y calza aquel que por quererse dar de famoso aquel que por quererse darse popular le terminó saliendo el tiro por la culata que fue lo que hizo bueno ahorita lo vamos a comentar pero por ahorita él está mudo está como la canción de Shakira ciego sordo y mudo esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal a raíz de los últimos acontecimientos del mundo del planeta tierra y del jollywood el sergio mayer apretón no puede con su genio hace un par de días hizo una revolución hablando de la casa de los famosos la misma casa que le dio de tragar así se pone de desesperado cuando él no tiene cámara al frente pues no porque como es un narcisista exhibicionista necesita de que la gente hable de él y él no sabe qué hacer para que la gente toque y su nombre así que ya ustedes se imaginan de lo que estoy diciendo no un gran problema para un hombre que a lo largo de todo este tiempo nos ha mostrado parte de lo que pasa dentro de su vida y que lo hemos criticado fuertemente a raíz de comenzar a hacer por popularidad el ridículo ante las plataformas digitales en tiktok jugando con muscosos que fácil pueden ser sus nietos pero no solamente eso sino también siendo la vergüenza pública de las hijas de ella de él con la bendita chamil creo que se llama la tipa esta no y lo han dicho públicamente las hijas que tienen vergüenza de él cualquiera tendría un tendría vergüenza del tipo hasta yo mismo si fuera mi padre tendría vergüenza de él a mis 50 años porque acá no es un tema de edad no alguna persona dice no lo que pasa que la chica está en la época de la de la adolescencia y la época de la adolescencia tiene vergüenza de sus padres no pasito es que eres una vergüenza no sólo es una vergüenza como parte de tu familia sino una vergüenza nacional cuando en algún momento y yo lo he dicho dentro de este programa él exaltó lo que hizo en la lalai lama al besar a un niño y su hija la mayor antonia se murió de vergüenza al ver que su padre era prácticamente un pervertido ya sabe el público su comentario importa su like también cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de paypal vamos a que vamos a cambiar el tono de la música no nos quedamos callados la gente le dijo la vela verde la gente le dijo de lo que se iba a morir y él creo yo que no lo puedo creer porque normalmente los narcisistas cuando son así engrandecidos a raíz de una pequeña fama uy ellos se creen la última chupada del mango ya no ven que todo el mundo lo detesta del grupo garibaldi donde él perteneció todos el mundo lo detesta no es 1 2 3 4 5 6 es todo el mundo de este grupete que él tuvo de pornográfico de sólo para mujeres también lo detestan todo lo que están ahí incluido poncho de diris no que le dijo una serie de verdades en la casa de los famosos méxico y que la verdad pues que raro pues no que tenés este 1 2 3 4 5 6 7 ya bueno quien sabe pero todo el mundo es porque algo raro hay allí no creen ustedes sergio mayer apretón tiene un pequeño grupo que lo quiere pero tiene un fandón se podría decir que no un fandón que no lo puede ni ver y es por ello que pues la gente le comenzó a gritar una serie de cosas el día martes sí y hasta el día de hoy a raíz de que la gente no lo quiere no lo no lo desea pues no porque él siempre se ha considerado el hombre del deseo él siempre ha salido semi calato en la última temporada de la casa de los famosos en la primera temporada de la casa de los famosos méxico nosotros veíamos que él se creía el viejo sex y de ahí sacó un calendario creo medio sexual sensual y tratando de vender de esa manera porque dijo si no consigo un escaño como como hombre aletrado de la política puedo hacer con al estilo de la chichalguina o al estilo de sus ideas aquí en perú que mostró el número 13 para ganar un escaño dentro del congreso de la república de ese país entonces pues hasta el día de hoy él no ha podido posesionarse dentro de la por la política y el poder y si le subamos nosotros a que su popularidad de él es hasta el perno a raíz de la participación en la casa de los famosos porque él no ganó la casa de los famosos la travesti fue la que ganó la casa de los famosos no él quedó con una aprobación de cuánto del 19 por ciento del público al 100 por ciento para llegar hasta la gran final por supuesto que sí y eso no es un éxito para nadie cuando tú sabes que eso no es un éxito para nadie si que no tiene la aprobación del público no te expones a lo que te expusiste para pasar la vergüenza de tu vida pues resulta que el individuo se presentó a la toma de mando de la nueva presidenta mexicana la que dicen que va a ser con la continuación de hazlo y que hazlo la colocó allí para seguir manejando el poder no no sé no sé si será cierto no me interesa saberlo tampoco eso lo veremos conforme pase el tiempo nosotros no tenemos una buena relación con méxico aquí en el perú ustedes lo saben ahora nos están pidiendo visa para ingresar al pueblo mexicano pero nosotros no lo pedimos a los mexicanos porque son nuestros hermanos si los queremos ya pero ellos si nos piden a nosotros a raíz de todo lo que pasó con el expresidente de la república de este país que está exiliado allá en méxico no la mexicana claudia sheinbaum es la presidenta de méxico y parece que su toma de mando fue el día martes y allí pues obviamente los fans calenturientes por la sheinbaum fueron corriendo para estar con ella y alentarla pues su presidenta que bien los felicito que lo hayan hecho y espero que sea una buena presidente mexicana y allí estuvieron pues los asistentes de todo el magno evento a la toma de mando el día martes y de repente apareció don gato y su bandilla quién es don gato y su bandilla el mediocre del mundo del espectáculo el garibaldi apareció por allí y la gente él pensó dijo me voy a dar un baño de popularidad voy a hacer mi sueño realidad yo no soy presidente no le ha ganado a nadie hasta el día de hoy ni la casa de los famosos digo yo no he podido ganar entonces aquí es mi oportunidad de brillar con luz propia ante todo el público que obviamente está con claudia sheinbaum y yo voy a hacer exactamente lo mismo porque me encanta la peliculina y se fue a meter allí la gente y esto está en las redes sociales de la plataforma de tiktok ahorita van a escuchar un audio que yo tengo aquí separado para todos ustedes y ustedes van a poder escuchar como la gente le comenzó a gritar en su cara pelada face to face le gritaban oportunista le gritaban ladrón le gritaban sinvergüenza le gritaban prácticamente vividor le gritaban y le decía a la gente al unísono que héctor parra es inocente lárgate de aquí oportunista que has venido acá solamente para figurar fuera de acá y la gente lo trató prácticamente como una porquería al tipo él quería tener un baño de popularidad y le salió el tiro por la culata la gente lo trató como lo trató la gente la gente lo trató como estiércol y vamos a escuchar obviamente lo que el público le comienza a decir al momento que él estaba ahí bien campante pensando que todo el mundo le iba a aplaudir ay dios mío esas cosas son realmente memorables son realmente cosas que no podemos dejar pasar dentro del programa y por eso lo estamos haciendo ahí acá nosotros es que aquí nosotros queremos tanto a sergio mayer por supuesto lo amamos a sergio mayer escuchemos en su cara Fuera Lárgate Lárgate Ahí estos son de los míos Sarcásticos Y esto vea sarcástico Un abrazo para Un aplauso para Mayer Ay este de los míos Escuché, mira ahí está En su cara Pelada, oportunista Sinvergüenza En su cara, ahí está A ver, vamos a ver Héctor Parra, sinocente, le decía a la Oh, qué horror, pobrecito Me da tanta pena que pasen este tipo de cosas Con gente que, supuestamente buena gente Ay, no puedo Mira Lárgate Lárgate Oportunista En su cara pelada Todo el mundo le estaba diciendo Sus verdades ¿Por qué te pasa eso, querido? Ay, Héctor Parra Héctor Parra más popular que tú, por lo que veo Te estaban diciendo Esto te pasa, ¿sabes por qué? Por figurita La gente comenzó a decirte Todo lo que pensaba en tu cara Él debió haberse largado de allí Lo único que le quedó fue agachar la cabeza Él sin dignidad Pero, ¿qué tipo de dignidad podría tener? Por cierto, este Este no tiene dignidad Ha vendido la sumogrosa familia La ha vendido públicamente ante todo el mundo Entonces, ha contado sus problemas de sus hijas Cuando se han peleado ¿Este tiene dignidad? Este no tiene dignidad Claro, ¿no? Claro que también hubieron sobornes Que comenzaron a decirle Dale la mano Y todo lo demás Pero nadie lo defendía Normalmente los sobornes están Allí y se pelean Pues se agarran a cartelazos Se lo tienen en la cabeza Dicen de cosas, ¿no? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué le dices eso a Héctor? Héctor Sergio Bayer ¿Qué tienes tú? Dáyate tú, tu madre, la tuya Y todo el rollo, ¿no? Pero no, le daban la mano Solamente para que después Lo saquen en su plataforma digital En Instagram Y digan ¡Ay, me agarró la bandita! Y Nadie lo quería defender Dijeron Esta pelea de perros Yo no me voy a meter Solamente lo voy a saludar Para tener un poco de popularidad En mis redes sociales Y todo el mundo Vea que me dio la mano Pero no querían defenderlo Estaban diciendo verdades La gente a las afueras De la toma de mando De la presidenta mexicana El narcisista exhibicionista Pasó la vergüenza de su vida Y nosotros nos preguntamos ¿No? Como sabemos que a la Chamil Le encanta defender a su madirito Porque le encanta defender Lo que no se puede defender ¿Qué estará haciendo? Estará haciendo un mea culpa Dentro de sus redes sociales Va a salir a atacar a la gente Por decir verdades en la calle La libertad de expresión Es algo que todos tenemos Y creo que la constitución Todavía de México La defiende No Igual que aquí Aquí Dar tu opinión No es un delito La gente estaba dando su opinión Le decía sinvergüenza Mantenido Vividor Hipócrita Colgador Y todo lo demás La gente se lo estaba diciendo ahí Es la opinión de la gente El amo del pueblo Siempre termina siendo El amo de Dios Por supuesto Y las hijas ¿Qué dirán a todo eso? Las retoños Las que tienen vergüenza De su padre Celebro La valentía Le doy la que le doy la learda Que ser un corrupto Que ha usado Sus influencias Dentro de la política Para perjudicar a alguien Y portarte como un ser Lleno de maldad Ay que pena Pero el karma es así Sigue soñando con un escaño Y el ser presidente De la república Porque así como vas Yo no creo Que llegues muy lejos Sergio Mayer Apretan Que llegues muy lejos